No parecerá gran cosa, pero es nuestro. Los Pumas no dejan de hablar de cómo liquidaste a John Seed, agente. Buen trabajo. Muy buen trabajo, librándote de los sectarios. A ver si también puedes echarme una mano con otra cosa. Ya sé que parece increíble, pero hay un oso asesino en la cueva de Lidia. La secta le metió esa droga suya para convertirlo en una supercriatura. La cosa le salió mal y el bicho se descontroló. Tiene muy mala leche y es duro de pelar. Enviamos a un grupo a matarlo, pero ninguno de ellos ha vuelto. Ojalá tengas lo que hay que tener para cargarte a ese cabrón. Hazlo antes de que mate a alguien más. Puede ser. ¡Tiene mis propios niveles! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!